Esta historia salida de las páginas del Principito de Antoine de Saint-Exupery nos va a servir como introducción para hablar sobre lo que hoy queremos hablar. El Principito llegó a un planeta. En el planeta había un gran escritorio y detrás del escritorio un hombre de lentes que escribía sobre un enorme libro. El Principito preguntó qué escribía y el hombre le dijo que escribía el registro de todas las cosas que hay en todos los planetas. ¿Y para qué?, le preguntó el Principito. Bueno, todo tiene que quedar registrado, dijo el geógrafo. ¿Pero qué cosas anotas? Anoto montañas, anoto ríos, anoto llanuras, todo lo que los exploradores me reportan yo lo anoto en este gran libro. ¡Ah!, dijo el Principito, yo tengo para reportar una flor, una rosa, dijo el Principito. No, no anotamos rosas, dijo el geógrafo. ¿Pero por qué no anotan rosas? Porque solo anotamos cosas que no son efímeras y la rosa es efímera. ¿Qué quiere decir efímera?, preguntó el Principito. ¡Efímera!, dijo el geógrafo, quiere decir que está amenazada de próxima desaparición. ¿Mi rosa está amenazada de próxima desaparición?, contestó el Principito, que nunca había pensado en eso. ¡Absolutamente!, dijo el geógrafo. El Principito bajó la cabeza y una lágrima se le resbaló de su ojo. Es una verdad sin duda, ¿no?, que posiblemente todos nosotros y sobre todo nuestros vínculos son efímeros, están amenazados de pronta desaparición. No sé si pronta, digamos, ¿no?, pero por lo menos de desaparición. Yo creo que eso es algo que nos cuesta aceptar, ¿no?, que en realidad todos los vínculos son efímeros. Y aceptar que todos los vínculos son efímeros significa plantearse los vínculos de otra manera, ¿no? Sí, porque yo tengo la sensación que muchas veces medimos como que una de las magnitudes con las que medimos si un vínculo es bueno o no es cuánto dura. Si dura mucho, se supone que el vínculo es muy bueno. Si duró muy poquito, se supone que fue un vínculo que no anduvo bien. Y digo, por lo menos no debe de ser la única magnitud, seguro, y no sé incluso si debería estar entre las que contemos, entre las que nos hagan pensar si un vínculo es algo que vale la pena tener en nuestra vida, que nos aporta, que nos suma, si la duración es un factor en eso. Es que lo que pasa es que me parece que la clave está en la palabra trascendente, ¿no? Un vínculo importante es un vínculo trascendente. Y trascendente quiere decir que trasciende en el tiempo. Se supone que si un vínculo dura es porque ha trascendido en el tiempo, entonces esa es la asociación entre el tiempo de duración y la importancia del vínculo. Pero supongo que no es lo mismo trascendencia que permanencia. Claro. Un vínculo puede ser trascendente porque deja una marca. Exacto. Porque te deja algo, aun cuando el vínculo no continúa en el tiempo, si podemos decir, bueno, ha trascendido en el tiempo porque te deja una enseñanza, un aprendizaje, un crecimiento, lo que sea, a las personas que formaron parte de ese vínculo. Como dice nuestro común amigo Pepe, no es lo mismo ser profundo de haberse venido abajo. Así que hay vínculos que se han derrumbado y se mantienen en el tiempo, vacíos de contenido, vacíos de importancia, matrimonios donde ya no hay pareja, vínculos donde ya no existe amistad, relaciones donde ya no existe nada parecido al amor y que sin embargo se mantienen, ¿no? Casi más por hábito o costumbre que por decisión, ¿no? Ahora, ¿será una verdad absoluta esto de que los vínculos se terminan? Yo pienso que sí. Pienso que eventualmente se terminan, aunque sea por la muerte de alguno de los dos que están, o de los dos o tres o lo que sea, puede haber vínculos más grandes, ¿no? Pero que se terminan porque uno de los dos deja el vínculo, abandona, aunque sea porque murió, pero de todas maneras, y yo lo escucho muchas veces, alguien se siente abandonado en un vínculo cuando el otro muere. Yo creo que esto abre dos caminos, ¿no? Por un lado, bueno, ¿cómo se hace para superar eso? ¿Cómo se hace para vivir con eso? ¿Cómo se hace para vivir cuando lo que se termina es un vínculo que ha sido importante para uno, ¿no? Esto por otro lado. Y por otro lado, ¿cómo se vive sabiendo que el vínculo se va a terminar, ¿no? A mí, las dos preguntas son importantes. La primera es un poco más habitual, que es la pregunta sobre el duelo. La segunda me parece a mí, a mí me despierta como más, más preguntas, me parece más interesante pensar, ¿cómo se vive antes? ¿Cómo se vive sabiendo eso? Porque me parece que tendemos a pensar que si un vínculo no dura, no sirvió, no dejo para nada. Tendemos a pensar así. Y no estás de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Me parece que tenemos que empezar a valorar, y más me parece en nuestra época actual que hay como mayor fluidez en ese sentido. Me parece que los vínculos se arman y se desarman por ahí más... Esto me parece muy interesante, porque esto desde el vamos me parece que es un tema generacional. Ni puede ser. Me parece que para la gente que tiene mi edad, digamos así, casi 70 ya, para la gente que tiene mi edad, la verdad es que la fugacidad me hace pensar en la no importancia del vínculo, ¿no? Cuando en realidad entiendo intelectualmente que no tiene por qué ser así, porque entiendo también que duradero no quiere decir profundo e importante, ¿no? Pero para ustedes, me parece a mí, la gente que tiene 40, menos de 40, me parece que la fugacidad no es un tema, y al contrario, ¿no? Quizás sea parte de las reglas del juego la fugacidad en este mundo nuevo que vivimos. Sí, pero me parece que de las reglas del juego pareciera llevarla. Y bueno, lo tienes que aceptar así, porque son las reglas del juego. Me parece que tiene que ver con esto empezar a valorar otras cosas en los vínculos. A ver, eduqueme. Me parece que es muy probable que a veces, como me parece que yo ya soy un poco viejo también, me parece que... ¿Y relacionado con los milenias? Por eso, generaciones que vienen como atrás mío, me parece que tienen todavía esto más claro. Pero como uno, un valor muy importante de este tiempo, y me parece que está bien que así sea, es la idea de no restringir al otro, no llevarlo, no presionarlo, no llevarlo para donde uno quiere que vaya. No pensar que, bueno, para que estés conmigo tenés que renunciar a esto, tenés que renunciar a otro, tenés que recortarte para que podamos estar juntos. Sino la idea es, bueno, que los vínculos yo me regocijo con tu libertad, y vos te regocijas con la mía. Y eso hace, me parece, que naturalmente nuestros caminos pueden diverger con mucho más facilidad que antes que estábamos tratando de los dos acomodarnos para continuar juntos. Porque continuar juntos era un valor en sí mismo. Es como, para tomar el ejemplo de la pareja, en algún momento la pareja era una entidad más valiosa que las personas que la constituían. Me parece que hoy en día está claro que la pareja tiene que estar como al servicio de las personas que la constituyen. Si estar en esa pareja empobrece a las personas en algún momento, bueno, por ahí la pareja deja de tener sentido. Déjamelo poner en mis términos para ver si estamos hablando de lo mismo. Me parece que lo que estás diciendo es, si sacamos del mapa la idea de que el amor se mide por el sacrificio, que el otro sea capaz de hacer, lo que nos queda es entonces que en realidad el amor se mide más por la libertad que por el sacrificio, y esto conduce a que haya más posibilidades, de alguna manera, o más oportunidades, para que cada uno elija un camino diferente y que el vínculo se transforme en efímero. Eso es lo que estás diciendo. Sí, me parece que un cuento de amor de nuestra época es la película La La Land, ¿te viste? Sí, claro. En la cual hay una historia de amor donde está claro que el camino individual de cada uno de ellos, que son dos artistas, uno es músico y la otra actriz, en algún momento se dan cuenta que si se quedan juntos no pueden perseguir esos sueños. Y entonces ambos, creo yo, por amor, no por falta de amor, deciden separar sus caminos. Porque entienden que no quieren perjudicar el sueño del otro. Y entonces el amor empuja en ese caso hasta que se termine. Me parece que es una historia de amor de nuestros tiempos. En lugar de decir, bueno, la historia de amor antes era yo me sacrifico y vos te sacrificás para que así estemos juntos. Y ese era el final feliz. Acá el final feliz es cada uno consigue sus sueños. Está muy bien esto, ¿no? Pero se me generan algunas dudas. Eric Verne decía que las parejas a veces se podrían identificar con algunas letras del abecedario, ¿no? Decía él que hay parejas que son como la letra Y, ¿no? Vienen juntos, 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 hasta que llega un momento donde por alguna razón empiezan a separarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Una linda imagen. Hay parejas, decía él, que son como un ocho. Donde se encuentran, se separan, se encuentran, se separan, se encuentran, se separan, todo el tiempo, ¿no? Y me parece a mí también una pareja muy interesante. Decía él que hay parejas muy disfuncionales como una letra H, decía él, donde hay una especie de barra de acero entre el cinturón de uno y el cinturón del otro, ¿no? Y cada vez que uno se acerca, el otro se aleja, y cada vez que es el otro que se acerca, soy yo el que se aleja, ¿no? Parejas que andan persiguiéndose por el mundo. Parejas que son como una S, que andan zigzagueando por el mundo sin terminar de encontrarse nunca. Y proponía él una pareja de alguna manera ideal y una pareja para nada ideal. La pareja ideal es la pareja que se parece a una A, donde dos vienen por un camino, algo los une, y empiezan a acercarse cada vez más hasta que en un punto van a reunirse. Quizá para seguir juntos, ¿no? Pero que a veces estas parejas se transforman en lo que él llama la pareja disfuncional, que es la pareja X, donde en realidad los dos se juntan y en el mismo momento que se juntan empiezan a separarse. Se encuentran, pero en realidad no es un encuentro, es un cruce. Me temo que en esta cosa de fortalecer la idea de lo efímero estemos proponiendo parejas o relaciones o vínculos que no son encuentros, que son cruces, me parece a mí. Si el encuentro es tan efímero que es solamente un punto para empezar a separarnos, entonces no hay tan encuentro, me parece. Me parece que el encuentro requiere de cierto tiempo para el crecimiento de los dos. No sé si estoy tan de acuerdo, porque me parece que yo creo que puede haber un encuentro valioso que ya haya sido bastante efímero. Me parece que eso deberíamos medirlo más por los efectos que tiene sobre las personas que participaron en ese encuentro, que por cuánto duró. Bueno, requiere un tiempo, pero ¿cuánto es ese tiempo? ¿Cómo definimos cuál es el tiempo mínimo que tendría que tener un cruce o un encuentro para que verdaderamente lo sea? Supongamos que hay una X y bueno, ni bien se juntaron, se empezaron a separar. Pero en ese cruce los dos aprendieron y se potenciaron y están agradecidos de haber atravesado aunque sea ese mínimo punto juntos. ¿No es valioso eso? Me parece que sí. ¿Por qué la A es más valiosa que la Y? Bueno, porque tenemos el ideal de que estar juntos es como mejor. Entonces, una Y da vuelta. Porque es mejor empezar separados y seguir juntos que estar juntos y seguir separados. Y no estoy necesariamente de acuerdo. O por lo menos me parece que tenemos que empezar a dimensionar que los vínculos pueden ser buenos, valiosos, nutritivos, enriquecedores, satisfactorios. Independientemente del tiempo que estén en nuestras vidas y empezar a valorar eso, empezar a valorar lo que nos dejan, lo que nos permiten crecer los vínculos y no tanto cuánto duren. Porque si no, estamos condenados, por eso que decimos, como son efímeros, como están amenazados de desaparición, pronto, no tan pronto, cuánto es pronto, además. Seguro. Y por ahí vivimos asustados por eso, intentando eludir eso. Me parece que está bueno tener en cuenta esta otra dimensión. Lo cual no quiere decir que uno no tenga sus preferencias. No, está bien, es que mientras un vínculo sea bueno para uno, seguro que uno quiere que permanezca porque va a querer que se diluya a lo que todavía es gratificante y enriquecedor. Es más, se me ocurre ahora, a mí me encantaría que este vínculo que ustedes tienen con nosotros sea como una A, pero aunque fuera una X, ojalá les haya servido. Un poco más mía, diría yo, con complicidad de mi esposa. Qué curioso, ¿no? Bueno, mi padre y yo solemos tener conversaciones sobre los temas que nos interesan y en los que estamos trabajando cada uno por su lado. Y surgió en una conversación así familiar, en mi casa estábamos hablando respecto de esto, de las relaciones entre padres e hijos, de lo que opinábamos. Al comienzo, antes de empezar a escribir el libro, teníamos muchas más diferencias de lo que tenemos ahora porque el trabajo del libro ha ido creando una especie de terreno común. Pero tenía muchas diferencias y a mi esposa, así como a otros, les pareció interesante el intercambio ese y a partir de eso a mí me pareció que estaba buena la idea de un padre y un hijo. También mi padre es hijo y también yo soy padre, así que hay dos padres y dos hijos ahí hablando sobre el vínculo y el libro tiene esta característica de que están las tres voces. Es mi voz, pues yo digo algunas cosas que mi padre no comparte o no tengo esa experiencia, él dice sus cosas que yo por ahí no comparto o no tengo experiencia y también está lo que en conjunto decimos. Y en el texto están diferenciados estas tres instancias y nos parece que eso está bueno porque creemos que los vínculos sanos son así. La verdad que el proceso fue muy interesante y sobre todo te diría... Y aprovecharon para saldar algunas cuentas pendientes entre padre, hijo y hijo. Las habíamos saldado antes, la verdad que sí, nosotros tenemos, y esto es parte de lo que siempre venimos diciendo, nos pasaba antes del libro, que mis amigos me decían, qué suerte, la verdad que te tocó, que te tocó un hijo como Demian y que tienen un vínculo como este, y otro tanto, ¿no? Ustedes decían algo parecido a ti. Sí, absolutamente, que ahora que por ahí trabajamos juntos y venimos, la gente suele decir, qué suerte que tienen, qué linda relación que tienen, qué suerte que se lleven bien. Y nosotros decimos, no es suerte, no es suerte nosotros. Por lo menos para nosotros no fue suerte, fue un duro trabajo. Hemos trabajado mucho para tener la relación que hoy tenemos, y no fue sin turbulencias, no fue sin idas y vueltas, no fue sin dificultades, no fue sin dolor, sin desencuentro, no fue sin llanto, sin momentos, hasta sentimientos desagradables, por ahí de rencor, y sí, y se pasa así. Y nosotros, por eso la palabra difícil está en el título, porque partamos de esa base, no creamos que una relación entre un padre y un hijo, o entre una hija y un padre, una hija y una madre, va a ser sin turbulencias, y que todo en armonía, esa es la buena relación, y si no está todo mal, para nada. Dicho lo cual, trabajar con Demian como profesional es un encanto. Un privilegio. Lo que yo he aprendido desde Demian, respecto de los vínculos de los padres, no lo he aprendido en mis 40 años de profesión. Y es que nadie nos enseña a ser padres. Sí, tus hijos te enseñan a ser padres. Y acá, materialmente... No traen un instructivo tampoco. No, claro, pero vas aprendiendo, ¿no? Claro. Pero además, digo, la psicología, la psiquiatría, la terapia, el vínculo ha cambiado en los últimos años, hay muchas cosas que han avanzado. Y posiblemente por su juventud, por su fuerza y por su inteligencia, debo decirlo, él está pasando tanto que esto. Entonces, me obligó a mí a repensar, a reactualizar algunas cosas que yo tenía guardadas en algún lugar, tal como las aprendí, de mi propia experiencia, de mi propia experiencia como hijo también. Y que hoy, cuando Demian me decía, pero esto no es así, papá. Y la verdad es que en muchos casos tenía razón. ¿Qué es la naturaleza del vínculo? La decisión de hacernos cargo de esta criatura, lo que nosotros llamamos en el libro la decisión de adoptar a nuestros hijos, ¿no? De adoptarlos, aunque sean hijos biológicos. Interesantísimo. Entonces, si desde esa movida, desde entrada, no es natural la relación, como se suele pensar, como que imaginate todo lo que sigue. No es verdad que la sangre por sí sola une. No es cierto esto, hace falta todo un trabajo para eso. Y así como hay pautas establecidas para cómo deberías sentir, porque la pauta dice, ¿qué deberías sentir? Y esto está muy propagandeado, te pasó a ti hace poco. Claro. Digo, el mundo te dice, ¡ah, ya vas a ver! Y tú, de repente, ves a tu hija recién nacida y no te invade la oleada que supuestamente todos los demás te avisaron. Así es. Estás preocupado de lo que pasa, de cómo está tu mujer, de qué estás haciendo, de cómo va a estar la nena. Estás preocupado de otras cosas. Cierto. No estás invadido por esa oleada, ¿verdad? Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo, que tuve la sensación muy clara de que no lo conocía. Yo lo miraba y decía, no lo conozco a este. Hasta que lo conocí, hasta que se armó ese amor indisoluble que hoy tengo hacia mi hijo. Fue un proceso, no es natural. Entonces, me parece a mí que es muy importante lo que decís, de desandar la idea de que naturalmente tiene que suceder. Porque si pensamos que naturalmente no nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a quejar. Eh, a mí no me sucedió. Bueno, hay que hacerlo. Parece que a veces hay algunas creencias en los padres de que esto es así y de que los hijos han venido al mundo para cumplir con ciertas expectativas de los padres. Ya sea, continuar el legado familiar, hacer lo que yo no pude hacer. Y entonces, por supuesto, cuando los hijos frustran, lo que inevitablemente va a suceder, que los hijos frustran en las expectativas de los padres, genera una sensación de rencor y de resentimiento. ¿Cómo? Si yo te detuve para que vos continuaras con la empresa familiar. Ahora me decís que te querés dedicar a ser sastre. No, no. Claro, bueno. Pero es que esta historia tiene que ver justamente con este tema de las cosas dichas, ¿no? Que todos sabemos que en realidad la decisión de tener hijos no es una decisión menor, ¿no? Así es, trascendental. Y de hecho, tantas parejas hoy por hoy en Europa, especialmente en Europa, están cuestionándose esa decisión. Así es. Muchas parejas sin hijos, ¿no? No, fue todo un tema para mí decidirme a continuar este camino. Porque en realidad el hecho de que él se dedicara a esto era más una razón para no hacerlo que una razón para hacerlo. El mandato para mí venía al revés. Yo tenía la idea de que era como un poco indigno eso de dedicarse a lo mismo que tu padre. Pero la verdad que finalmente cuando estuve ahí en las puertas de la decisión, me di cuenta que yo tenía que seguir lo que mi deseo y mi corazón me empujaban. Y eso era hacer esto independientemente de si él lo hiciera o no. Y al final resultó una maravillosa coincidencia que compartamos en esto porque nos da una especie de excusa para compartir cosas. Y además, así como él dice, yo se lo agradezco, que él aprendió un montón de mí en el que hacer este libro. Por supuesto que yo también aprendí un montón de él. Mi padre tiene una facilidad y una habilidad natural para decir las cosas de un modo muy accesible, muy ameno, que se entiende perfectamente y que llega al corazón y no a la cabeza necesariamente, aunque también a la cabeza. Y yo creo que eso es lo que lo ha hecho tener el éxito que tiene. Sin duda. Y es una habilidad que yo diría que tengo mucho menos que él. Quizás ahora un poquito más que lo que tenía antes de escribir el libro. Ojalá me haya quedado un poco, ojalá se me haya pegado un poquito de eso. Sería realmente lo mejor que le podría pasar a este libro. Mira, yo te lo voy a decir como lo pienso porque somos amigos y creo que nos agradecemos la franqueza absoluta. Este es el mejor libro que yo escribí en mi vida. Este, este. El camino, el difícil vínculo. Es el mejor libro que escribí en mi vida. Y no tengo ninguna duda de que podría ser muy útil para muchos. Y no creo que la utilidad sea solamente para determinados momentos, ¿no? Chicos grandes, chicos viejos, padres viejos, padres jóvenes, no. Si me preguntas a mí qué quisiera yo que pase, te decía fuera del aire, lo que pasó con el camino de las lágrimas fue increíble. El libro se volvió un manual de ayuda para aquellos que estaban pasando por la situación de duelo. Y en México nunca pasa que alguien tenga un duelo y alguien no le acerque el camino de las lágrimas. Claro. Qué bueno sería, cómo me gustaría que este libro llegue a manos, llegue a manos, de los que están a punto de ser padres. A punto, escúchame. Sí, qué bueno sería. Cómo me gustaría que papá y mamá lean este libro antes de tener el niño en sus brazos todavía. El espectro del libro. Porque el libro está escrito por dos terapeutas. Además de por dos padres y dos hijos, está escrito por dos terapeutas. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es dar algunas herramientas que no solo que se preste atención a este vínculo, sino que además, si es posible, ayuden a sanar. A sanar. Si es posible que se lea antes de que los hijos lleguen, a construirlo sano. Así es. Y si no, será sanar lo que pasa. Y si no, si este libro llega a tus manos, a las mías, hoy, cuando mis padres no están, cuando mis padres ya no están, quizá me ayude a comprender, a entender un poco, a terminar de sanar este vínculo, ¿no? A decir, como me dijo la vez pasada un ex paciente mío, ¿no? Terminé de leer el libro con tu hijo, me di cuenta de algunas cosas que habíamos hablado en terapia, me di cuenta de algunas cosas que no había entendido de mi viejo, y terminé de perdonar a mi viejo lo que yo creía que me había dañado. No, pues qué bello. Qué bien. Y si sucede eso, ¿sabes qué? Ya valió la pena por mucho. Claro, el libro ya está muerto. Los biológicos tienes que adoptarlos porque si no, no terminan de ser tus hijos. Pero hay otras ideas más, ¿no? Que muestran, por ejemplo, como la educación autoritaria, la educación de porque yo soy tu padre y te lo digo, y sobre todo la tan mentada y popular educación apoyada sobre premios y castigos, atrasa. Y no sirve más. Sí. Lo creemos. Muy bien. Hablábamos también, es que siempre falta... A mí me gusta, perdón, a mí me gusta mucho el ejemplo que... que ponés siempre de famoso, si no estudiás. Ah, bueno. Nosotros tenemos esta idea de que la piedra fundamental de la educación hoy en día, lamentablemente, no me voy a decir, son los premios y castigos, que así nos manejamos. Naturalmente es lo que nos sale como primer recurso. Nosotros nos parece que es bastante más complicado de lo que parece. Parece muy inocente, pero que no lo es. Porque, para poner el ejemplo que ponemos en el libro, porque es el que... es como está muy en boda hoy en día, los padres le dicen a sus hijos, si no estudiás, te saco la PlayStation. Con lo cual, lo que se consigue, si se consigue que el hijo estudie, es que solo lo haga para jugar a la PlayStation. Así es. Entonces, yo digo siempre, en cuanto se pueda comprar una PlayStation por sí solo, no estudia nunca más. ¿Hasía? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el mensaje que nosotros le estamos dando, estamos diciendo, la PlayStation es lo bueno, y estudiar es un mal necesario. Así es. Lo tenés que hacer solamente para llegar al otro. Y nosotros creemos que la educación consiste en mostrarle por qué estudiar es bueno para él. Si nosotros, como padres, ¿por qué queremos que estudie? No queremos que estudie porque creemos que le va a dar mejores chances en su vida. No queremos que estudie porque, en fin de cuentas, esto es mejor. Tenemos que intentar mostrarle a nuestros hijos por qué esto es mejor para ellos. Así es. Y si lo conseguimos, ellos lo van a hacer solos. No van a necesitar que nosotros estemos ahí todo el tiempo ajustándole la tuerca para que vayan a estudiar, porque eso no sirve para nada.